esto que está aquí es una base cajita hecha de cartón de cajas comunes que sirve como amplificador y a su vez el amplificador de todos sentidos ya sea para oír porque por aquí sale el sonido o para hablar porque el celular se incrusta en eso se le puso estas mosquitas aquí para poder manipular el volumen y el apagar y prender y a su vez aquí para cargar es un modelo un tanto rudimentario por ahora pero pronto será mejor que ésta su función nada muy 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 especial pero sí una muy buena alternativa para poder oír mejor los vídeos o las llamadas o lo que sea y a su vez hablar mejor que se entienda mejor porque por aquí se captura la voz de uno al hablar gracias